Con casi 10 años juntos como Tercia en el cuadrilátero y con un récord impresionante de triunfos, los Psycho Circus regresan a la Ciudad de México de la mano de la AAA. La poderosa Tercia enfrentará a los fronterizos el próximo 8 de julio en el gimnasio Juan de la Barrera. Si algo nos caracteriza a nosotros, a la potencia mundial, es que no nos rajamos, que si hemos luchado contra leyendas de la lucha libre, hemos luchado contra luchadores extremos, como tú lo dices, los fronterizos, que en su tiempo cuando eran perros del mal, cuando perdimos el invicto, venía Damián, Halloween y X-Fly, y X-Fly con el hijo del perro guayo fue porque perdimos el invicto. Entonces esas pinas siguen clavadas desde hace mucho tiempo, es una rivalidad ya de antaño, cuando eran perros del mal ellos. Los Psycho Circus enviaron un mensaje a sus rivales. Tercia de los Psycho Circus se crea para destruir a quien se los ponga enfrente. Con información de Araceli Rivera y David Torres. Notimex. Notimex.